La verdad que este año nos encontramos con la virtualidad en todo sentido y un día para dar no podía ser diferente. La verdad que nos encontramos con este gran desafío que estamos organizando una campaña de recaudación de fondos para colaborar con el sistema de salud comprando insumos específicos como ser los barbijos, los N95, un tipo especial de gafas protectoras, los guantes, lavandina, alcohol. Entonces somos 80 organizaciones que hemos dicho demos el ejemplo de solidaridad y a pesar de que muchas organizaciones vienen trabajando inclusive tres veces más de lo que venían antes con la pandemia han dicho vamos a trabajar para el pueblo tucumano colaboremos con esto, demos nuestro granito de arena y es así como nace la propuesta Contagiemos Solidaridad este año. Este año dura todo un mes pero se toma como día simbólico el primero de diciembre que es un día para dar en todo el mundo van a poder encontrar en nuestras redes oficiales que son solidarios en Red Tucumán y Un Día para Dar Tucumán toda la info sobre cómo colaborar con la recaudación de fondos y también con algunas de las organizaciones que están participando que están necesitando por ahí donaciones específicas. Yo soy parte de Un Día para Dar Next que es una propuesta que surge este año que tiene como finalidad incluir a adolescentes y jóvenes en Un Día para Dar que es un evento que como contaba Celeste viene hace ya muchos años. De este evento estamos participando muchos centros de estudiantes yo soy representante del Centro de Estudiantes de la Normal y nos sumamos para poder incentivar nuestro proyecto que va dedicado a una escuela rural que se encuentra en la comunidad de Leales que se llama Cacique Canámico. Hemos recepcionado digamos el pedido de las organizaciones no es la primera vez que lo hace Atlético Tucumán personalmente yo participé ya en otro tipo de eventos que lo organizan esta unidad digamos de organizaciones intermedias que lo hacían inclusive en la Plaza Independencia recuerdo en algún momento o por razones obvias no se hacen pero sí yo creo que estos son los momentos en los cuales las instituciones que representamos a mucha gente que somos instituciones señeras digamos muchos años no solamente en la provincia sino en el país podamos estar, hay que estar no tiene que ser solamente una cuestión de declamatoria sino tiene que ser una cuestión de una presencia concreta establecida principal ministro caballu no tiene que ser solamente el estado no tiene que ser solamente el proyecto que se ha terminado 4 9 13 14 21